Chico Y tú y yo sabemos para qué me dedican Ya todos nuevos amores Ya destrozó corazones El olvido no ha llegado El olvido tan testarudo Parece que viene un burro Que olvido tanta esperación No llega el olvido Te está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que tanto Mi mente no te olvides Extraño que te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Para algunos corazones significa El que se fue la novia El que nos dejaron El que cambiamos Pero por otro lado es Esa personita que nos dejó Esa madre Ese hijo Ese hermano Esa es la novia Esa es la novia Que no podemos comparar No llega el olvido Y por tus recuerdos Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Miren Mira Miren 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 Miren